La Mari es una chica Quieres ir y te lleva hasta el cielo Aunque no quieras volar La Mari es seductora y te sabe conquistar Por eso ahora yo te digo que la Mari, 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 Mari está Todos la buscan a la Mari, 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 Mari para volar Mari, Mari, Juana, la hierba buena, hierba mala Mari, Mari, Juana, tú nunca sabes si te engaña Mari, Mari, Juana, la hierba de hierba santa Mari, Mari, Juana, una mujer que se escapa Como el lomo por la ventana La Mari, 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 Juana, la Mari, Mari, Juana, la hierba Para Lucas, para la gente de Mendio Laza Para la flor, para la gente de Montevoy, para la González, le manda un abrazo Mari, Juana, la Mari, Juana, la hierba La Mari se hizo la rasta La Mari baila reggae Tiene tatuado a Bob Marley Y siempre sueña con él La Mari viste de verde De color verde esperanza Lleva una flor en su blusa Y la bandera de Jamaica Por eso ahora yo te digo que la Mari, 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 Mari está Todos la buscan a la Mari, 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 Mari para volar Mari, Mari, Juana, la hierba buena, hierba mala Mari, Mari, Juana, tú nunca sabes si te engaña Mari, Mari, Juana, la hierba de hierba santa Mari, 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 Juana, una mujer que se escapa Como el humo por la ventana La Mari, 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 Juana, la hierba buena, hierba mala Mari, 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 Marihuana, tu nunca sabes si te engaña Mari, 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 Juana, la hierba de hierba santa Mari, 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 Juana, una mujer que se escapa Como el humo por la ventana La marie, marie, la marie, voilà La marie, marie, la 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 marie, Gracias.